Imagina que un día te levantas y vas al baño como cada mañana, haces tus necesidades y cuando vas a limpiarte, te das cuenta de que no hay papel higiénico. Buscas en el armario, en el cajón, en el otro baño, pero nada. Y no hay ni un solo rollo en toda la casa. ¿Qué harías? ¿Entrarías en pánico? ¿Llamarías a tu vecino? ¿Saldrías corriendo a comprar? Pues quizás no tengas que imaginarlo, porque esto podría ser una realidad muy pronto. Ya que el papel higiénico tiene los días contados y su fecha de fin está cada vez más cerca, acorde a la siguiente información que te voy a mencionar. Tal como te mencionaba, el papel higiénico, ese invento que parece tan imprescindible en nuestra vida, podría tener los días contados. Y no solo por una cuestión de escasez o de precio, sino por la cuestión de salud y de medio ambiente. Sin embargo, posiblemente surge en este momento la pregunta. Sí, ok, la cuestión de la salud y del medio ambiente. Pero, ¿y entonces? ¿Mientras yo con qué me voy a limpiar? Científicos de la Universidad de Florida han descubierto que el papel higiénico contiene los llamados contaminantes eternos. Unas sustancias químicas potencialmente peligrosas para la salud, que pueden alterar el sistema hormonal o el sistema inmunológico. Por cierto, ¿sabías que uno de los métodos antiguos era, en la cultura romana, el tersorium? Una especie de escoba con esponja marina, clavada en un palo, que se usaba colectivamente, y se limpiaba con agua y vinagre. ¿Cuál crees que sea el posible sustituto para el papel higiénico? Déjalo en la caja de comentario.